Chico, buenos días, buenas tardes, buenas noches, repitiendo la hora que estén viendo este video. Hoy día quiero que vean esta parte, algo histórico, quiero que estén atentos para que luego en los comentarios me digan qué tal les opina. ¿Qué opinan? Presidente, en primer lugar quiero saludar a todos los jóvenes de mi región y a las organizaciones de mujeres que me han enviado el mensaje. Danos la fortaleza, la valentía y tener buenos ovarios, las mujeres, porque parimos para poder defender el primer poder del Estado. Porque acá estamos, porque no se ha elegido el pueblo, no porque no se ha hecho la campaña una empresa corrupta. Y le habla Esther Saavedra, voy a hablar a título personal, señores. Presidente, yo creo que con el debido respeto, presidente, yo no me voy a referir porque mi voto va a ser que no voy a dar confianza, presidente, porque sí tengo dignidad. Tengo mi palabra y mis acciones van juntos, señores. Presidente, voy a comenzar diciendo, el señor, por intermedio suyo, presidente, el señor del Solar se equivocó. Ha pensado que está filmando una película, cámaras, luz y acción, y entró. Y no se ha faltado el respeto. En esta parte, ella se refiere a lo que es el ministro de Cultura. Mira, se mete con el ministro de Cultura, Salvador del Solar, que es un artista, ¿no? Sigan escuchando. Pero no vamos a permitir, no vamos a permitir, presidente, que nos falten el respeto, porque acá hemos llegado por el voto popular. ¡Qué piña! Y qué lástima que han ingresado algunos con plata mal la vida. Pero a mí, nadie me va a venir a faltar el respeto. Mi casa lo hago para vivir yo, no el vecino, señores. Y lo hago en nombre de la región San Martín, en nombre de la mujer amazónica. Y no me venga con tontería, presidente, porque yo no me llevo el pan sucio a mi hogar, ni siquiera siendo hallayera de nadie. Yo me gasto así. ¿Sabes por qué estoy molesto, congresista, presidente? Porque el día jueves 26 hemos estado, hemos estado, presidente, en la semana de representación. ¿Sabes dónde he estado, señores? En la frontera donde que se oculte el arco iris, señores. Así se trabaja, señores. Y me molestó al escuchar un presidente que entró por la ventana traicionando a su jefe, diciendo que el Congreso no representa a nadie. ¡Está equivocado, señor presidente, por intermedio suyo, el señor Vizcarra! ¡Él quizás no debe representar a nadie, porque él representa a la corrupción! Mírenla, mírenla. Y es congresista, Dios mío, elegida por el pueblo. Yo, chinchero, sube suyo, presidenta de salud, metido en corrupción. Estoy en la comisión de fiscalización y todos le están apuntando que él está metido en corrupción, señores. ¿Con qué moral vienen a hablar ustedes acá? ¿Con qué moral defienden a un presidente corrupto que traicionó a un partido que le da la confianza, señores? Pues, presidente, empiezo a decir, presidente, en el artículo 201 de la Constitución Política, los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República o el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. Esto no es discutible. Está en la Constitución. Puede que sea que a algunos no les guste o creen que la facultad legal va a dar en perjuicio de la mayoría. Eso es una presencia subjetiva y falsa. Nos corresponde elegir a los magistrados de acuerdo a nuestra facultad y en el plazo correspondiente. Por ello quiero decir que lo manifestado por el señor Salvador del Solar es una afirmación subjetiva y cegada. Y por intermedio suyo, presidente, quiero decirle al señor Solar que se siente a leer o a interpretar qué dice nuestra Constitución Política del Perú. Y después decirle a él y a su presidente Vizcarra, les voy a enseñar a trabajar cómo se trabaja en el campo, cómo se trabaja por esa persona que necesita mucho. Están abandonados en los rincones del país. ¡Ahí está el olvido, señores! Hasta que ustedes estén peleando, hasta que la esposa esté en un lugar trabajando, hasta que sus hijos se vayan al colegio en particular, al colegio particulares, hasta en móvil en particular y la gente campesina. ¿Eso no se dan cuenta, señores, los que son de provincia? ¿O no trabajan por sus redactores? ¿O solamente están defendiendo a su partido político? ¿O están defendiendo, dizque, al que va a salvar al país? No me hagan reír, me río en tus caras peladas, hipócritas, con el permiso que se merecen, presidente. Y quiero, presidente, decirles, de otro lado, debo coincidir y recoger las palabras del premier, decir, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Sí, pues, señor, señores del Ejecutivo, por favor, no se queden con los brazos cruzados. Ocúpense de los temas que se quejan en el país. Los servicios sociales están en crisis. Hay muchas cosas que podría sugerir. Queremos apoyar a la gobernabilidad por el bien del país. La ciudadanía no espera esto de nosotros. Basta de enfrentamiento, dejemos que se cumpla la ley. Y quiero decir, presidente, preocúpense por la inseguridad ciudadana. Ocupen de la seguridad, por ejemplo. Les sugiero que se ocupen del tema de los hermanos venezolanos. Cierren las fronteras, señor presidente del Perú, que entran por la ventana. Mira, habla en contra de los venezolanos, Dios mío. No puedo creer lo que dice esta señora. Y, ¿no? Diciendo que quiero saber de qué partido es. Yo ya creo que ustedes saben de qué partido es, ¿no? El partido empieza con F. A ver, antes de continuar, yo no quiero tener problemas con ningún papito. Estamos viendo este video porque tiene que ver mucho con el tema de hoy día. Ahí el problema del internet, Chico, me va a disculpar. No sé si voy a poder parar en internet el mes que viene, pero hay que hacer todo lo posible, todo lo posible, ¿no? Hay que tener algo, ¿no? Vamos, internet, carga, tú puedes. Vamos, internet, por favor. No me decepciones, Chico. Puedes, internet. Mira, esta fuente, ya, se ha dado en el canal 7. Obviamente, tú sabes que el canal 7 transmite lo que es las sesiones del Congreso, ¿no? Pero, eh, este video, eh, es de RPP, RPP Noticias, que lo ha, eh, digamos, editado y lo ha colgado en internet. Trabajo a nuestros peruanos, señores. Señor presidente, por intermedio suyo decirle al señor Vizcarra, que tan, que grande la que he dado el cargo. Quiero decirle por un... Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que están viendo este video. Bueno, eh, hoy día estamos jueves, prácticamente ya, para acabar la semana. Y, eh, hoy día es un día especial, un día, digamos, novedoso, innovador, porque, eh, bueno, aquellos observadores, eh, han observado que, eh, en los videos que he subido, de primero, segundo, tercero y academia, antes de colocar cada video, he puesto una especie de, de, de link, una especie de programa donde dice, eh, asistencia de primero, ¿no? Luego dice, asistencia de segundo, ¿no? Ese link lo lleva, por aquellos alumnos que lo ha probado, lo lleva a un pequeño cuestionario, ¿no? Ese pequeño cuestionario es la asistencia, ¿no? Entonces, ahí te preguntan nombre, apellido, grado, y, eh, la fecha de tu cumpleaños, ¿no? Ya que, así como celebramos, eh, dentro del aula los cumpleaños, tenemos que celebrar los cumpleaños de manera virtual, pues, por eso he pedido eso, no estoy pidiendo por nada, ¿no? Entonces, eh, ese programa me va, me va a servir para saber a qué hora están ingresando a ver las clases. Es, a eso voy. Se supone, ¿ya? Porque es parte del, 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 que, eh, es, toda la mañana es para que ustedes vean las clases, no en las tardes, ¿no? Salvo que tengan un problema, o sea, que tremendo, no qué sé yo, tu mamá te explote, te haga, eh, digamos, cocinar, trapear, ¿no? En ese aspecto, se pueden perdonar, ¿no? Ahora, tú me dirás, ¿por qué, profesor? ¿Por qué tienes tu teléfono, no? ¿Por qué tienes tu teléfono en la mano, no? Ese programa, este, este lado, está conectado a mi teléfono, ¿no? Algo de innovador, ¿no? Entonces, eh, aquí yo puedo saber, ¿no? No sé si lo estás viendo por la luz, no se ve bien por la luz, ¿ya? Aquí dice, eh, primero de secundaria, ¿no? Estoy apretando primero de secundaria, ¿ya? Y según esto, acá, en primero de secundaria, eh, solamente han asistido cuatro alumnos, miren, ¿ah? Cuatro alumnos, ¿ya? Y voy a poner acá los nombres de los alumnos que han asistido. Tenemos a Aarón Fabricio, Rodrigo Alonso, Victoria Balsa, Zuleika, Anaí Vergara, ¿no? Son los cuatro alumnos de primero de secundaria, ¿ya? Que han visto la clase virtual, ¿no? Eh, y, eh, bueno. Entonces, chicos, ¿qué pasó primero de secundaria, no? Vamos a segundo de secundaria, miren, ah, segundo de secundaria. Voy a apretar el botón, ¿ya? Y el primero me va a decir cuántos. A ver, en segundo de secundaria, solamente han visto tres alumnos nada más. Tres alumnos han puesto asistencia. Y estos alumnos son los siguientes, miren, ah. ¿Cómo es la tecnología, Dios mío? La tecnología está jugando en contra de ustedes, ¿ya? A ver, tenemos a Alexi, Atoche, Monzón, Samuel, Pinares, Fabricio, Mateo, Muñoz, Reymundo, ¿no? Son tres los alumnos de segundo, ¿no? Segundo de secundaria, ¿no? Acá hay un alumno de tercero, no sé si se habrá equivocado el poder del grado o no. No, es algo, es una anécdota que vamos a ver, ¿no? Luego tenemos aquí, eh, la academia, ¿no? Ahora, la academia, miren, ah, en la academia es el único salón que tiene la mayoría de alumnos, ¿ya? Miren, ponganse a pensar, son tres alumnos en la academia, ¿no? Tres alumnos, ahora vamos a ver quiénes son, ¿no? Aarón, Angie, D'Angeli, Dorita, José, Luisa, Rafael, Rodrigo, Yalmín, Malú, ¿ya? O sea, son tres alumnos en total, ¿no? Entonces, acá tengo apuntado, el programa me lo manda aquí, ¿ya? Pues, así yo sé, porque mira, antes de la primera, segunda o tercera semana, yo veía nombres, ¿quién será, no? Entonces, aquí, eh, luego aquí están los chicos de, espérate un momento, se me escapan, ajá. Espérate, eh, ¿dónde está tercero, tercero de secundaria, ¿no? Se me escapó el tercero de secundaria, ¿no? Por acá no lo tenemos, ¿no? Primero, segundo, academia, ¿no? Bueno, eh, ya lo buscaré después, ¿no? El tiempo está pasando, ¿no? El punto está, chicos, que, eh, uno, eh, las clases, las clases, chicos, eh, los profesores no hacemos las clases por los cubos, pues. Entonces, supuestamente, sí, sí, eh, es nota, es nota porque las clases y la asistencia son notas, ¿eh? ¿Por qué crees tú que en los inicios de, de, de clases a los profesores nos dio un registro para poner la asistencia, ¿no? Para saber quién asiste y quién no. Entonces, es algo muy preocupante, de verdad, que, eh, sean pocos los alumnos que están poniendo así, ¿no? ¿No? Digamos que hay que tomar medidas, ¿no? Bueno, yo creo que, eh, póngase a pensar, ¿no? Un alumno que pone asistencia y presenta la tarea, ¿deberá tener la misma nota que un alumno que no estuvo presente, pero que también presenta la tarea? Una pregunta, digamos, interesante, ¿no? ¿Cómo será, no? Deberá tener la misma nota a pesar que este asistió, este vio la clase y este no vio la clase, solamente hizo la tarea. Pero el alumno de aquí hizo, vio la clase, puso su asistencia y ya, ¿no? Entonces, eh, tengo muchas cosas que pensar, ¿no? Ahora, ahora, ahora con este programa, ¿ya? Yo voy a saber a qué alumno, eh, de verdad, mente se mereció una buena nota por haber estado en la clase y haber cumplido la tarea, ¿no? De repente, por ser el primer día que utilicé el programa, de repente, algunos no lo vieron o tuvieron miedo y no pusieron asistencia. Voy a suponerlo, ¿ya? Vamos a suponer eso, no se me alteren, tranquilos, tranquilos, ¿ya? Pero te digo algo, este programa, ¿ya? Esta asistencia que he puesto, también me sirve para poner un tiempo, lo cual no lo he puesto hoy día, ¿ya? A los alumnos todavía pueden poner su asistencia. Pero, digamos, eh, ¿las clases hasta qué hora eran? Las clases alumno eran hasta las 12 y 25, pero yo voy a poner el programa que cierre la asistencia a las 3 de la tarde. Mira, ¿ya? El programa de asistencia se va a cerrar a las 3 de la tarde. Eso quiere decir que mañana tú vas a poner tu asistencia solamente hasta las 3 y ahí no voy a aceptar, ¿no? Esta va a ser la diferencia, esta va a ser la diferencia para ver qué alumno merece, digamos, más reconocimiento que otro, ¿no? Porque de repente algunos dicen, ah, ¿para qué voy a ver el video? Mejor lo adelanto al final, copio la tarea y ya está, ¿no? Me va con el tiempo, ¿no? Y el sacrificio de los maestros de estar ahí preparando su clase, su material, no, entonces, no, no es así alumno, ¿no? Entonces, está mal lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, cambiemos de panorama, cambiemos de panorama y ahora sí, espero que esto, esto que te acabo de decir, no te traume ni tengas presión, ¿no? Se supone que estamos en clases normales y el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, espero que estés bien, más que todo, ya no quiero alterar tu forma de vida, pero eso sí, tienes que cambiar, tienes que ponerlo sabido, ¿no? Ahora, chicos, otra cosa muy importante. Bueno, digamos que tienen que no me llamen mucho a las 1 de la mañana, ¿ya? 12 de la noche, 11 de la noche, no me llamen porque ya no las voy a contestar, ¿ya? En ese tiempo estoy muy ocupado yo, ¿ya? Entonces, chicos, hoy día tenemos temas espectaculares, ¿verdad? Cuando vean los temas, Dios mío, quiero comentarios, quiero comentarios sobre los temas de hoy día. Entonces, recuerden que el curso de Formación Ciudadana es de opinión, ¿no? Es de opinión, participación, ¿no? Entonces, yo quiero participación. Voy a dejar de tarea, ¿ya? Van a ver la tarea que voy a dejar, ¿no? Se van a quedar sorprendidos, impresionados, ¿no? Obviamente que recuerda que esta tarea no se presenta la semana que viene, ¿no? ¿No? Porque esta es la quinta semana. Estamos revisando la tarea de la primera semana, ¿no? O sea, tienes todavía mucho tiempo para hacer, ¿no? Entonces, recuerda que si tienes algún problema, puedes dejarme en la casa de comentarios. Y ahora, vamos allá. ¿Escuchaste lo que dijo? Esta señora tiene fobia a los venezolanos, Dios mío. Malos o buenos tienen que salir. Bueno, qué duro. Eso quiero decir, presidente. Y cállese usted. ¿Cómo le falta el respeto? Cállese. Cuando alguien habla, si no le han enseñado a respetar, el respeto se le gana, no se le compra. Así que a mí, no se meta, señor. Y si quieres discutir conmigo, póntese mi falda y callamos entre mujeres. Y no me sigues. Mira, mira, esa es así de fachatillo, esta mujer. Y es como resista. Vuelve a repetir, porque si no, no me siguen. Ya, presidente. Quiero decir, presidente. Evalúe, señor presidente. Evalúe, señor presidente. Evalúe, señor presidente. Presidente. Evalúe, señor presidente. ¿Quieres pelear? Peleamos ofera. Por favor, orden. Ay, Dios. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Estoy defendiendo a mi región, a mi país. Yo estoy aquí por mi plata, ¿no? Bueno, chicos, creo que hemos visto ya el suficiente. No lo voy a agrandar más, porque supuestamente tenemos que tener clase. Pero más o menos ya tienes una idea, ¿no? Acá está. Esther Salvador, ¿quieres pelear? ¿No? Pelearemos afuera. No tengo miedo. Esa es la actitud de un congresista o padre de la patria. Yo no sé si viste este video, ¿no? Pero estamos malas. A esto se debe, ¿por qué? Porque nuestro presidente cerró el congreso. Mira, ¿cómo vamos a tener un congreso con esta, digamos, cultura? Y no solamente la única, ya no solamente la única. Yo sé que tú sabes, tienes memoria, ¿no? Y más o menos como que te acuerdas, ¿no? Entonces, vamos a... Bueno, chicos, espero que estén bien. Espero que el mundo no se les haya movido. Bueno, es un punto... Lo que he escuchado... Obviamente que este corto de que yo estoy aquí por mi plata... Bueno, fuera que yo estoy aquí por mi plata, ¿no? O sea, ¿qué tú dices? ¿Que para ser congresistas hay que tener plata? No lo sé, ¿verdad? No quiero pensar eso, ¿no? Entonces, claro, no. Pero vamos a dejar esto a un lado. Pero me gustaría que me dejes comentarios sobre esto. Quiero comentarios, chicos, ¿no? Quiero que me comentes sobre esta actitud de esta congresista. Ahora, vamos a ver el tema, ¿no? El tema hoy día es el poder legislativo, ¿ya? Pero vamos a hablar sobre... ...las atribuciones del Congreso, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que debe hacer un congresista, no? Ahora, yo sé que tú sabes que los congresistas a veces se sientan y tienen largas sesiones, ¿no? Tienen largas sesiones. Ahora ya sabes por qué son largas, ¿no? Porque se pueden insultar, no llegan a un acuerdo, ¿no? Esta pequeña parte, repito, para el tercero de secundaria... Esto no se copia. O sea, lo único que vas a copiar, repito y escúchame bien, ¿ah? Lo único que vas a copiar es esto de aquí. Este es el título de hoy día. Este es el título. Pero antes de ver esto, quiero que sepas algo, ¿no? Estamos aquí hablando del poder legislativo que tiene las siguientes funciones, ¿no? Crea y ordena, crea el ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, va a crear las leyes para ordenar al país, ¿no? Para que se lleve bien, ¿no? Crea el ordenamiento jurídico a través de leyes. Oye, te lo mencioné. ¿Puede modificar las leyes? Sí, lo puede. Mira, ese tipo de personas con ese tipo de, digamos, comportamiento ha creado leyes, Dios mío. ¿Qué pasa con el Perú, Dios mío? ¿Ya? Que puede delegar también las leyes, ¿no? Su labor es de tiempo completo, Dios mío. ¿No? Y por eso le pagamos. Bueno, ¿qué se va a hacer, pues? Requisitos para ser congresistas. Mira, requisitos para ser congresistas. O sea, peruanos de nacimiento, tener 25 añitos y derecho a sufragio. O sea, derecho al voto. En el Perú, prácticamente, a lo que le falta, lo que yo podría decirlo, es un requisito indispensable para ser congresista debería tener una buena moral y un grado de educación propio a su nivel. ¿No? Tener una buena moral para no expresarse así, Dios mío, y el grado adecuado de educación. Tú sabías que los congresistas, estos congresistas, ponte a investigar, ¿ya? Para que no quiero que luego los papás me estén llamando y me estén diciendo, profesor, usted está en contra de tal partido. No, no estoy diciendo el nombre del partido, por si acaso, ¿ya? Bueno, ya lo mencioné un poquito, ¿no? Pero quiero que ustedes se informen para que no piden sus papás, no piensen de que, uy, el profesor está hablando mal. No, infórmense para que digan, y ahí juzguenme si estoy diciendo la verdad o no, ¿ya? Porque para ser congresista no hay ningún requisito que te diga que hayas requisito de estudiar la primaria, ¿no? Hay varios congresistas que han falsificado su hoja de vida y se han puesto que ha tenido primaria, ¿no? Yo supongo, yo creo al menos que un requisito, aparte de estos tres, debería al menos tener secundaria completa, ¿no? Este debería ser un requisito también, tener secundaria completa, ¿no? Pero lamentablemente no. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre atribuciones de los congresistas. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los congresistas? ¿Qué es lo que tienen que hacer, no? Vamos a ir. Número uno, ¿no? Interpretar, modificar y eliminar las leyes. Eso es. O sea, una persona tiene que ser, digamos, tener unos buenos valores morales, ¿ya? Una conducta entachable para hacer esta parte tan delicada, ¿no? Ya que va a ser las leyes, ¿ya? Tiene que hacer las leyes, eliminar las leyes malas, ya, leyes buenas, ¿no? Dice, adaptando las leyes a la realidad, ¿no? No podemos copiar leyes de otros países, no. Tenemos que ver cómo está nuestra sociedad para así crear las leyes, ¿no? Es el único poder del Estado que puede hacerlo. Mira, ni siquiera el presidente puede hacerlo, salvo que sea en estado de emergencia, como esta cuarentena que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuidadito, ¿ah? No lees la Constitución. Siguiente. Dice, velar por el respeto de la Constitución, ¿no? O sea, la Constitución está compuesta por leyes, ¿no? Si un congresista incumple la ley, no está respetando la Constitución, ¿no? Entonces, para eso hay una comisión de ética que sanciona a los congresistas, pero la comisión también está integrada por congresistas y entre ellos ya, pues, se lavan el codito, ¿no? Pero es algo importante, ¿no? Respetar la Constitución contra aquellos que atentan contra las leyes, ¿no? O sea, al crear leyes, los congresistas tienen que, digamos, ver que se respeta la Constitución, sancionar a esas personas que no respetan la Constitución, ¿no? Siguiente. Los tratados. Esta parte también tiene que ver, ¿no? Los congresistas tienen esta potestad de crear tratados, ¿no? Dicen, son acuerdos entre estados, ¿no? Puede ser Perú, Brasil, 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 Ecuador, así, ¿no? Son asuntos de gran trascendencia, por eso es muy delicado, ¿no? Tienes que tener alto nivel de comprensión, paciencia, ¿no? Para tratar con el PAD, ¿no? Intervenir, intervienen acá el canciller y los diplomáticos, y los diplomáticos, o sea, estos dos personajes, el diplomático y el canciller, ayudan a los congresistas para la ejecución de los tratados, ¿no? El Congreso, la prueba, va a aprobar este tratado, el canciller va a firmar, ¿ya? Y el presidente va a ratificar, ¿no? ¿Cómo lo ratifica? A través de el diario El Peruano. Vamos a lo siguiente. Dice, otra atribución de los congresistas es aprobar el presupuesto de la República, o sea, ¿cuánto va a gastar el país, ¿no? Dice, documento que se asigna los ingresos y los gastos, ¿cuánto va a gastar el país? Ahora, en esta pandemia, uy, Dios mío, ¿cuánto habrá gastado el Estado? Dios mío, ¿cuánto? Dios mío, ¿ya? Por eso es muy preocupante, ¿no? Se aprueba cada año, cada año, los congresistas tienen un periodo de cinco años, ya cada año, ellos tienen que aprobar el presupuesto. Dice, lo elabora el ministro de Economía y lo aprueba el Congreso. Si al Congreso no le gusta lo que ha hecho el ministro, el ministro tiene que hacerlo de nuevo, ¿no? ¿Cómo es acá? Lo aprueba el Congreso, ¿no? Siguiente, ¿no? Aquí, la amnistía también lo aprueba el Congreso, ¿no? Mediante la ley se hace uso de este derecho, ¿no? puede dar la amnistía a ciertos personajes políticos, ¿no? Pero tiene que llegar a un acuerdo, digamos, más del 60% del Congreso. Dice, demarcación territorial también, eso es un privilegio de los congresistas, ¿no? Dice aquí, terminante, ¿no? Interminante entre los departamentos, las provincias y los distritos, ¿no? No, esa es una labor importante para, a veces hay peleas entre los alcaldes, los serenos, de diferentes distritos, porque no saben cuál es el límite y quién es el encargado de hacer eso, los congresistas, ¿no? Por eso es muy importante su labor, no cualquiera puede ser congresista, no es amor a la plata, no es porque tú estés acá por mi plata, no, es porque estás aquí y eres congresista porque quieres un cambio, ¿no? El congreso la prueba, ¿no? Este congreso transitorio que tú ves, es una nueva opción, ¿no? Hemos dejado atrás a través de nuestros votos a esos congresistas malos y hemos dado a una nueva generación, lamentablemente esta generación de congresistas ha entrado en épocas malas, en épocas donde está el COVID-19, ¿no? Y como tú ya sabes, ya son nueve congresistas que han sido infectados por este virus, ¿no? Lamentable, lamentable. Ingreso de tropas extranjeras, ninguna tropa puede entrar al territorio peruano sin la aprobación del congreso, ¿no? Por, por cuestiones de defensa continental, ¿no? importante, dice, otra atribución del congreso es que autoriza, da la autorización para la salida del presidente. Cuando el presidente tiene que, una reunión con otro presidente o tiene una conferencia o tiene que ir a algún lugar, no puede ir si el congreso no lo autoriza. Mira, que nada importante es el congreso, si el presidente busca el financiamiento tiene que pedir permiso al congreso para que si un país invita al presidente tiene que ser autorizado por el congreso. el congreso lo autoriza, ¿no? Es una labor muy importante lo congresista, ¿no? Ahora quiero que veas esta parte, ¿no? Esta es la última parte, esta parte no lo vas a copiar, lo demás sí, ¿no? No creo, lo máximo que puedes copiar si es que te interesa es esta parte. ¿Dónde está por acá? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Sí, en la estructura de la constitución, ¿ya? Como pueden ver acá título 1, título 2, 3, 4, 5, 6 y las disposiciones, nos vamos a enfocar en el título 4. El título 4 nos habla, voy a poner acá para que se pueda ver, ¿ya? Nos habla de la estructura del Estado, ¿no? Aquí, desde el artículo 90 hasta el artículo 199, prácticamente 109 artículos, nos va a hablar sobre los poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo, judicial, las atribuciones que hemos hablado hoy día, todo lo que te he hablado hoy día está en la constitución, en blog, y lo puedes encontrar entre los artículos 90 a los artículos 190, lo que yo sé que a ti te encanta leer, por eso que, para que mates el tiempo durante estas pandemias, te estoy dejando esta información, ¿no? ¿Quieres saber sobre los derechos de la persona? Léete tu constitución del capítulo 1 o capítulo 42, ¿no? ¿Quieres saber sobre el Estado peruano? También, los tratados, los territorios, acá está el capítulo 2, régimen económico, también, en esta parte, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado, pero ahora, para despedirnos, te voy a pasar un pequeño videíto para que más o menos tengas una idea de que el cargo, no cualquiera puede llevar el cargo de congresista, ¿no? No cualquiera, ¿no? Al menos tiene que tener secundaria, secundaria completa, ¿no? Entonces, en el siguiente video, quiero que más o menos veas cómo era el Congreso antes y más o menos reflexiones, ¿no? El título del video es Congresistas qué vergüenza, qué avergüenza al Perú, ojo y oído, con la nota que viene a continuación. Y esto les puede pasar a ustedes, chicos, ¿ah? A ver, vamos allá. ¿Sus nombres? Soy Joaquín Ramírez Gamarra, Fuerza 2011 por la región Cajamarca. ¿Quién fue el brujo de los Andes? No recuerdo. Existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho. ¿Será cierto eso? Investiga. Ellos son los profesores. Bueno, yo a nivel de educación. O sea que los profesores por estudiar mucho tenemos síndrome de Alzheimer. ¡Wow! No sabía eso. Tengo, gracias a Dios, el respaldo en la misma universidad César Vallejo. A ver, ¿qué tal está de cultura general la César Vallejo? Entonces, ¿Capital de Amazonas? Estamos de Mainas. A Purima. Estamos de A Purima, caramba. No sé. Unín. Ese igual, no me equivoco. ¿A quién se le conocía como el brujo de los atos? Porque yo no, mejor te empiezo a preguntar a una cosa. Tres, cuartos, quinto en la ciudad de Equipa. ¿En qué colegio? Bueno, no le das nombre a esta guía. No recordó el nombre del colegio donde culminó su secundaria. ¿Puedes creer eso? Hasta yo me acuerdo del colegio que estudia y obviamente tú también te acordabas cuando llegas a su ciudad. Tú lo puedes ver acá. El congresista Moisés Mamani también olvidó el nombre de sus compañeros y profesores. ¿Usted terminó la secundaria? ¿No se acuerda el nombre? ¿No se acuerda el nombre de sus compañeros? ¿El nombre de su promoción? No. Ante las preguntas del periodista de un canal de Huancané, los asesores del legislador Fujimorista intentaron interrumpir la entrevista. ¿En qué año terminó su secundaria? ¿En qué año? No, no terminé la entrevista. Dijiste no hay gobierno en el que no se haya robado y dijiste que la corrupción es un mal endémico. ¿Esto significa que en los dos gobiernos de Alan García se robó? Sí, claro. No lo hemos negado. Sí, claro. No lo hemos negado. Dígame alguna propuesta que tenga el plan de gobierno en el terreno cultural. En el tema de educación, por ejemplo, nosotros... Educación es un capítulo, cultura es otro. En el tema cultural, la verdad que en ese momento no recuerdo esa parte del plan de gobierno. No he estudiado, señor Becerril. En el Reino Unido hay el tema del BRICS que nos ha llevado a un impacto que lo vamos a sentir luego. ¿Qué es el BRICS? No sé, ¡Dios mío! Equipos queócticos. A ver. Este... Digamos que ha habido épocas donde se ha visto de todo un poco. Ha habido todo tipo de colegistas, por eso que, mira, se pide que al menos como no hay un requisito que te diga que un colegista tiene que tener secundaria completa, eh... Cualquiera postura, solamente hay que tener placa, ¿no? Y... yo te hago, eh... te estoy diciendo esto porque, uno, tú has visto cuáles son las atribuciones de los colegistas, crear leyes, ver los tratados, eh... otras cosas muy importantes, son muy importantes, su labor es importante, su labor es de tiempo completo. Entonces, eh... digamos que, eh... tienen que ser personas, digamos, eh... con una conducta estachable, pues al menos, ¿no? O... no... Obviamente que nadie es... no hay una escuela que te diga cómo ser congresista, obviamente, ¿no? Pero al menos tienes que llevar una cordura, ¿no? Entonces, chicos, espero que les haya gustado el video, vamos a dejar la tarea del día, aquí, vamos a poner la tarea, aquí, la forma. tarea. No sé si lo ven. Tarea. Investiga qué otras atribuciones tienen los congresistas, ¿no? Este es número uno, número uno, número dos, número dos, eh... según tu opinión, ¿cómo deberían 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 ser, debería, no, debería ser un congresista, debería ser un congresista, ¿no? ¿Cómo debería ser un congresista? ¿Cómo debería ser un congresista? ¿Ya has visto cómo ha sido el congreso pasado? Este ha sido el congreso que Martín Vizquerra sacó, ¿no? Ahora, ¿cómo crees tú que debería ser un congresista, ¿no? Espero que lo tomes más o menos, acá te voy a poner, te parece, si es... No, no te voy a poner nada, ¿no? Espero que estés bien, espero que te haya gustado el video, y no te olvides escribir los comentarios, ¿ya? Nos vemos, chicos, gracias. Gracias.